Más adelante, el oponente De la pulsera sirve el espejo con cámara Sí, un sirve el espejo instalado en la pantalla No se lo puede perder Exclusivo de Buena Invento A continuación Porque Buena Invento está en otra dimensión Bueno señores Vamos a dar paso a este opening De esta pulsera digital espejo con cámara Sí, un espejo, un sirve el espejo instalado en la pantalla De esta pulsera Como ven la caja está bastante preciosa Felicitaciones a la compañía Que fabricó este producto Muy bonito diseño de la caja Ahí dice Full HD 1080 Está bastante bonito Colores dorados, preciosa la caja Por aquí dice Es usable pulsera para grabar video Está bastante preciosa la caja Vamos a abrir la caja Que yo previamente había cortado ahí La cinta plástica Para más fácil Aquí está Donde se ve la pulsera Vamos a quitarle Los artículos de protección Que vienen en ella A ver se sube por aquí Se sube para arriba Ponerla a un lado por ahí Quitarle esta otra cosa por aquí Este es un repuesto De la pulsera Por si la goma se le parte O se le rompe o algo Está bastante Bastante bien Muy bueno que hayan incluido Este accesorio de repuesto Por si se daña el otro Y gratis Vamos a ponerlo en un lado por aquí Aquí tenemos El puerto USB Y el cargador Yo lo había previamente sacado Se me quedó en el apartamento Vamos a Seguir más por aquí Este es un manual De como Todo programar La hora La configuración Todo eso Eso es lo que se ve Lo que dice el manual Detalle de como configurar La hora Ahí se ve Y uso de manual De grabar video Tomar fotos Todo La configuración Está todo ahí Por aquí Vamos a A chequear la pulsera Que es lo que nos interesa Vamos a quitar este platiquito Por aquí Miren Es una pulsera Con cámara Silve el espejo Tiene un espejo Instalado Todo lo que usted ponga Enfrente Se refleja En la pulsera Miren Todo Todo lo que usted ponga Enfrente Se refleja Todo Este corticulo blanco Todo se refleja Ahí Vamos a ver detalles Desde la pulsera Todo Tiene una correa Bastante práctica Se adapta A cualquier Muñeca Vamos a ver detalles Desde los botones Físicos De la pulsera Este primer botón Si logran apreciar Bien Ahí El primer botón Es para el encendido El segundo botón Es para la Para tomar foto Y el tercer botón De aquí abajo Es para Para controlar la hora Y cosas así Un ejemplo Ahí Solo ahí Se para la hora No se aprecia bien No se en pantalla Pero Vamos a ver De nuevo Ahí está Ahí está Se para la hora Esta es una LED Una Una luz LED Indicadora Cuando uno enciende El dispositivo Cuando está en modo video Cuando está en el tambar Marca todo eso Cuando el video Ya está corriendo En el tambar Marca Rojo Y azul Que cuando el video Este en proceso Ya es rojo El proceso Pero ya Esos detalles Lo voy a dar en las reviews De configuración Todo Y voy a tomar Algunos videos También Videos Y fotos Y cosas Con la pulsera Es una pulsera Silver Espejo Con cámara Miren la cámara Ahí Esta es la cámara Voy a dar una muestra Voy a ponerla En stand by Ahí está En stand by Es el stand by Y también Si uno le da Ahí apagó Vamos a ver De nuevo Ahí está En stand by Modo stand by Si uno le pone La goma Mar Lo detecta Y marca error Vamos a Se me olvidó Decirles Este lado Ahí Cerca del botón De encendido Ese es el micrófono Está aquí El micrófono Tiene un audio Aceptable Yo le voy a dar Muestra En el próximo video De 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 Ejemplos De fotos Y como configurarla Todo Los pasos que hay que dar Para que arranque el video Todo Todo eso En el próximo video En la review Como este es el opening Solamente voy a dar Detalles Más o menos físicos Y todo Aquí está Esa es la forma De quitarla Vamos a A ver A dar detalles De aquí Este Vamos Vamos Como así Este es el puerto USB Para la carga Darle carga Y también Se puede pasar El archivo A la computadora Pasar Tres acciones A la computadora Más arribita Está La ranura Para la micro USB Puede Soportar Una memoria De hasta 64 GB Pero yo la compré Una de De 32 La manera Correcta La manera Correcta Que se pone La La micro SD Tiene que quedar Con las letras Hacia la curva De la abertura Hacia la media luna Que se ve Muestra Muestra Miren Miren A ver Ahí está Me la puse Más abajo Ahí Miren Ahí está 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 bien No entra más De ahí Y ajusta Ajusta con la correa Cuando uno le pone La pulsera Esto Y ya Justo ahí La micro SD Ahí es que encaja Vamos a colocar Le voy a decir La manera Correcta De como que se Pone La 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 pulsera Tiene que medir Los botones Que coincidan Con lo de la La pulsera Vamos a chequear Por aquí Miren Ahí esto coincide Desde la foto Está retirado Más retirado Los otros dos Vamos a colocarla Así De esta manera Metamos Una parte Primera Por aquí Luego Alamos Por aquí Si queda Así Mal puesta Lo va a detectar Y no va a grabar El video Va a mandar La error Entonces le hace esto Le empuja ahí Queda perfectamente Ahí yo le introducí Una memoria De 32 GB Ahí está En modo Standby Como le dije Modo Standby El del medio Ya saben Que para La foto Y el tercero Para la hora El día Acaba De aquí Este es para la hora Y se coloca En esta forma Así Cuando tú vas a grabar Graba así Sencillo Pero en el próximo Pero en el próximo video En la review Voy a dar Detail De configuración Todo Voy a poner El ejemplo De 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 videos Y fotos Y todo Y del audio Cómo se comporta El audio También Cualquier Ruido Que ustedes notan En el video Yo estoy Transmitiendo Desde un parque Señores Miren Desde un parque Pues si Eso es Voy a dar El detalle Exacto De la configuración Eso es todo Y gracias Y recuerden Suscribirse A mi canal Ya ustedes Saben